De las composiciones románticas El servidor Héctor Guerrero Se llama Solo Así Para todos ustedes No quisiera que te fueras de mi lado No sabría cómo reaccionar mi amor Sin tus besos juro que me vuelvo loco No imagino estar solo en mi habitación Estoy acostumbrado a tenerte entre mis brazos Sentir como tu cuerpo se derrite de pasión Me fascina cuando me pierdo en tus labios Me enloquece cuando hacemos el amor No necesitas vestiduras elegantes Peinados y maquillaje Tú me gustas solo así Ni te preocupes que te sobran cualidades Eso a ti mi falta te hace Deja de pensar así Déjame amarte Que importa que el mundo deje de existir Que todo el tiempo que me queda en esta vida Quiero que sea junto a ti Si me gustas chiquita Chelo Bonito Play Chelo Bonito Play Hemos pasado ya por varias tormentas Y seguimos aquí juntitos los dos A mis dudas A mis dudas le trajiste la respuesta Cuando estaba yo y deshizo en el amor Estoy acostumbrado a tomarte de la mano Platicar hasta cansarnos Y mirarte sonreír Te confieso que tus ojos me dominan Y que nunca quisiera verte sufrir No necesitas vestiduras elegantes Peinados y maquillaje Tú me gustas solo así Ni te preocupes que te sobran cualidades Eso a ti mi falta te hace Deja de pensar así Déjame amarte Que importa que el mundo deje de existir Que todo el tiempo que me queda en esta vida Quiero que sea junto a ti